contactarnos con ella. Yuri, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por la llamada. Hola, chicas, ¿cómo están allá? Muy buenos días, qué rico conectarse a través de la tecnología. Gracias a la pandemia, de una u otra manera, nos hemos conectado, no nos hemos alejado por un lado y por otro lado. Pues qué rico estar con ustedes, a toda la gente de Guadalajara, en este programa siempre contigo. Les mando muchos besitos a todas y a todos allí en Guadalajara. Aquí ya estamos, cuéntenme y díganme y pregúntenme a lo que quieran. Ay, Yuri, qué linda, de verdad, muchas gracias, estamos muy felices por ti, por todo lo que estás haciendo en estos 45 años, que como decíamos, pues yo creo que fácil, fácil no han sido, pero ha sido una de las artistas que siempre ha permanecido en el gusto de la gente, que siempre te preocupas por tus shows, que son espectaculares, que cuidas cada detalle desde tu vestuario, todo. Por favor, platícanos todo a detalle, queremos saber todo. Pues sí, efectivamente, chicas, se dice es muy fácil 45 años, pero 45 años de éxito, de esfuerzo, de pasión, porque cuando uno tiene mucho tiempo de estar en esto y uno sigue sintiendo esa pasión por los escenarios, esa pasión por crecer, esa pasión por hacer cosas nuevas, con las nuevas generaciones en todos los aspectos, musical, de todo, en la cuestión del look, en la cuestión de que nuestro público nos vea siempre bonitas y siempre en el tiempo, ¿verdad? No quedarnos, sino caminar conforme va pasando el tiempo. Pero, pues sí, ha sido muy hermoso y también ha habido momentos difíciles o momentos bajos, como todos, a veces estamos arriba en la ola y a veces estamos abajo y lo importante en este tiempo, de esos 45 años, es pues como recordar más que lo malo, lo bueno, porque realmente yo he sido una artista muy bendecida, chicas, he sido una artista en todas mis etapas, en estos tres, treinta, cuarenta y cinco años, ¿no? En estos cuarenta y tantos años de carrera, cada etapa ha sido hermosa, cada etapa he tenido éxito, cada etapa Dios me ha regalado premios en todo lo que se requiere, el premio del amor del público, que es el primero, más que los premios tangibles del disco de oro, que el Grammy, que son muy bonitos, el premio más hermoso que Dios me puede regalar es el amor de la gente, es el cariño de la gente, es el poder escuchar cada vez que yo me subo a un avión o a donde yo esté, en un restaurante, hasta en los baños de los restaurantes, es ese cariño, ese respeto que la gente me tiene, que se gana, eso se gana, eso no se da de gratis y que la gente me tiene en su corazón, ¿verdad? De esas cuatro generaciones, cuatro generaciones ya, a donde siguen cantando mis canciones, a donde siguen acordándose, siguen yendo a mis shows y feliz, feliz, feliz porque realmente agradecida con Dios y con la vida y con mi compañía disquera de que ahora me están celebrando estos cuarenta y cinco años, a donde todavía puedo caminar, puedo cantar. Ay, no, que te ves espectacular como siempre, Yuri, te ves típica. Me veo todavía linda, ¿verdad? No me he muerto, gracias a Dios, porque siempre los homenajes los hacen cuando la gente se va y creo que eso no es lo correcto, lo tienen que hacer en vida. Exactamente, Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros platicando, pues una trayectoria ya de 45 años, se dice fácil en número, yo sé, me imagino, bueno, todavía no sé, pero me imagino lo duro que ha sido, lo duro que ha sido en todos los sentidos, lo hermoso, pero es como hermoso, pero a la vez muy duro. ¿Cómo te sientes de ahora ser parte de este álbum, celebrando a una leyenda? Pues ahora sí, Yuri, honor a quien honor mereces, merece hoy por hoy eres una de las mejores cantantes, de las mejores voces que México nos ha dado, Veracruz sobre todo. Gracias, mi amor, qué lindo escuchar eso, gracias. Siempre es muy bonito que la gente lo diga y no ponerse nosotros títulos, ¿verdad? Porque creo que somos los menos que nosotros podemos decir que somos los mejores o que somos la mejor, creo que el público es el que nos pone esos títulos y esos títulos se ganan y le doy gracias a Dios por eso, gracias por escuchar esas lindas palabras y sí, efectivamente, muy agradecida, muy agradecida con Dios, con la vida, de poder festejar mis 45 años de esta manera. 19 canciones, un disco que se grabó en Guanajuato, en uno de los teatros más importantes del mutuo, que es el Teatro Juárez, es un ícono de teatro porque sigue hermoso, después de 150 años sigue hermoso. Te puedo decir que fue una experiencia maravillosa, a pesar de que se grabó en la pandemia, con mucha seguridad, mucha higiene, todas las medidas que se requerían para hacer el disco, obviamente esto implicaba mucho más trabajo, pero valió la pena, porque te puedo decir que llevo 15 semanas, 15 semanas en primer lugar de ventas, y me siento muy contenta, muy contenta que la gente, cada vez que llegue a estas tiendas de autoservicio, pues lo compren y no se lleven uno, se llevan tres, cuatro, cinco para regalar, para todos los fans, el otro de un fan dijo, compré diez, cinco para mí, cinco para los que regalo y cinco para los que pierdo o dejo en el camino, me los roban. Ay, qué tifazo, claro. Yuri, precisamente quería hablar de eso, porque eres un artista que eres para todos, te hemos visto cantar desde mariachi, regional, bachata, bueno, tienes talento y calidad para todos, Yuri, me gustaría saber con quién te gustaría más participar, porque hemos visto duetos con mijares, con grupo, con una inmensidad de grupos, ¿cuál es la siguiente propuesta de Yuri? ¿Con quién te gustaría grabar? Bueno, ahorita, obviamente, pues, después de estos catorce, quince duetos que hice tanto con gente de la nueva generación, como de mi generación, pues digo, no tienes que ir cantando con gente joven y gente no tan joven, hay mucha gente que me encantaría seguir grabando con ellos, ¿me entiendes? O sea, creo que todos los sueños que he tenido de grabar, por ejemplo, Marco Antonio Solís, se me encantó, porque Marco Antonio Solís es un ícono, es un ícono también, es un artista que sigue dando mucho, creo que tiene casi la misma edad, o un poquito más de años, el de carrera, el otro día compartía con él, creo que tiene cuarenta, una cosa así, cuarenta años de carrera, y la verdad, es otro de las personas que yo decía, yo tengo que grabar con ese hombre, yo tengo que grabar con ese hombre, y la verdad, Dios me ha concedido todos los deseos de mi corazón de grabar con toda la gente que he querido, porque he grabado con Celia Cruz, he estado con José José en su momento, con Juan Gabriel también, con las grandes estrellas de nuestro país, con Celia Cruz en su momento también, obviamente hay mucha gente que me gustaría seguir cantando, por ejemplo, se quedaron ahí en el pintero La India, que es una cantante, creo que ella es cubana, si no me equivoco, cubana, es cantante de salsa, me hubiera encantado muchísimo cantar con ella, que es Nita Nazario, que ella también es un ícono de Puerto Rico, todavía sigue conservando su voz, Olga Tañón, es otra de las mujeres que me encantaría grabar con ella, porque está cada día más hermosa, bajó de peso, se ve divina, y bueno, ¿qué te puedo decir? Hay muchas, hay muchas que me encantaría grabar con ella, además que no se dejan, no se dejan, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren grabar conmigo, son todas las mexicanas. Claro, oye Yuri, la verdad es que es un disco que no pueden dejar de pedir, de tener, de descargar en las plataformas, porque 18 canciones con estos duetos que nos hablas, que son espectaculares, Camila, Los Ángeles Azules, Grupo Firme, que también ahorita está con todo, ¿verdad? Yo creo que es un deleite, y bueno, tu voz, que es algo muy bonito, porque yo creo que como artista, como cantante, no cualquiera puede tener una voz tan privilegiada para poder hacer duetos en todos los géneros, o sea, eso es lo que de verdad hay que reconocerte, aquí de verdad te admiramos en ese sentido, todo lo que generas siempre de buena vibra para toda la gente que te quiere, para la comunidad que te sigue, de verdad, no creo que haya una mejor manera de celebrar, estos 45 años de trayectoria que de esta manera que lo hiciste, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias, y sí, efectivamente, fíjate, acertaste y dijiste la verdad, para mí era un reto hacer este homenaje, a donde siempre te homenajean con tus canciones, en esta ocasión fueron las canciones y los éxitos de mis compañeros, y sí, son diferentes géneros, está regional mexicano, manchero, pop, cumbia, salsa, boleros, o sea que hay muchos géneros en el que no todas las cantantes podemos caminar o cantar en esos géneros, más sin embargo yo le doy gracias a Dios de que soy una mujer que me encantan los retos, y era un reto para mí como intérprete, primero de demostrarme a mí misma de que lo podía hacer, porque sí quiero que sepan que sí la pasé un poco difícil, porque me tuve que aprender 18 canciones que no eran mías. Claro. Cantar en los estilos como se merece y como se requiere, porque cada estilo tiene una forma de cantar, no nada más es cantar por cantar, y lo otro era compartir con mis compañeros que se sintieran a gusto, que estuvieran contentos, y la verdad todos se portaron, hasta el grupo firme, de verdad, Edwin, que divino, llegó, compartió conmigo, fueron los últimos que grabaron el segundo día, y de verdad que fue algo espectacular, porque él me decía, Yuri, hoy es cumpleaños de mi hijo, pero nosotros en el grupo firme queríamos festejar contigo. Ay, qué pipazo. Y bueno, me echó muchas flores, y la verdad que las nuevas generaciones piensan eso de mí, wow, pues creo que he sembrado cosas lindas en la carrera, en el camino, y le doy gracias a Dios por este disco, de verdad. Así que yo le quiero decir a todo el público que no dejen de meterse a las... El disco ya está físico en las tiendas de autoservicio, estoy hace 15 semanas en primer lugar, gracias a Dios, de ventas, pero los que no les guste por el rollo de que no tenerlo físico, no quiero porque me da flojera, bueno, pues a través de las plataformas digitales ya lo pueden bajar, celebrando una leyenda, y también por YouTube ya pueden ver las 18 canciones, y son 14, 15 duetos, y las demás son homenajes a José José, uno a José José, uno a Juan Gabriel, y otro a Armando Manzanero, que también eran personas muy importantes en mi vida, y que yo apuesto que si ellos hubieran estado vivos, ahí hubieran compartido conmigo, porque fue una relación muy hermosa con ustedes. Yuri, muchísimas gracias, gracias por tus palabras, pero sobre todo, ahora sí que como mexicanos nos toca agradecer tu talento, tu voz, te lo vuelvo a repetir, tu voz es excelente, estamos muy orgullosos de haber compartido contigo esta plática, y justamente ahorita nos vamos a ir a ver tu video con un grupo firme, pídeme, Yuri, enhorabuena. Claro que sí, muchas gracias a todas, un besito a toda la gente de Guadalajara, y también una sorpresita rapidito, el 25 de noviembre, ya tengo fecha para llevar mi nuevo espectáculo, Euphoria, en el Teatro Témex, así que es perfecto, porque dentro de ese show les va a estar este homenaje, cantando a dúo con muchos de los invitados. Pues a ver si nos visitas por aquí en el foro, esto siempre será tu casa, tus micrófonos, y nos invitas a ser parte de estos grandes shows que siempre te han caracterizado, Yuri, gracias, gracias por tu talento, gracias por estos 45 años, nos vemos en noviembre en el Teatro Témex, ¿nos recuerdas por favor la fecha, Yuri? 25 de noviembre, 25 de noviembre, no se les olvide, gracias. Es una cita, tenemos una cita, Yuri, muchísimas gracias, gracias por todo, vamos a verte en tu video, Pídeme, con grupo firme.